Usted me provoca ira, es que por su culpa, yo le grité por su culpa, yo no estaría, no. Tú sientes y eres responsable como te sientes. Yo siento lo que siento y soy responsable de cómo actúo a partir de lo que siento. Guau, entonces son dos cosas diferentes. Yo siento lo que siento, eso viene per se, lo siento. Pero cómo actúo es responsabilidad de mi carácter, de mi madurez. Airados pero no pequeños. La diferencia entre la persona sabia y la persona que es necia, es que el sabio deja un espacio entre lo que siento y lo que actúo o digo. Es decir, tal vez no tengo el tiempo en el momento, pero trato de alguna manera de que en ese momento reflexionar qué pasó, por qué me siento así. Hola, bienvenido a Enfoque a la Familia. ¿Le parece si hablamos de nuestras emociones? A veces las ha justificado usted de alguna manera. Hoy tenemos una invitada de lujo. Ella es Alejandra Azura, es máster en consejería bíblica, graduada del seminario teológico, practica la consejería privada, es conferencista, profesora, así como creadora de contenido. Además, Alejandra utiliza sus plataformas para enseñarnos a trabajar esto y recientemente publicó su libro No desperdicies tus emociones. Me parece fantástico. Y esta entrevista la hemos montado alrededor de este libro maravilloso que, por cierto, ganó el premio de ser el libro del año, siendo su primer libro. Así que tenemos el lujo de tener unos estudios de Enfoque a la Familia. Alejandra Azura, bienvenida, Ale. Muchas gracias, don Sixto, un gusto estar aquí. Y hablar del tema de las emociones es maravilloso. Jesús dijo en su gran mensaje, dichosos los que lloran porque serán consolados. ¿Cómo manejo mis emociones? Muchas veces yo digo, es correcto sentir esto, es correcto sentir esta cólera por dentro. ¿Cómo las manejo? Estas emociones humanas que son tan complejas como la ira, la tristeza. ¿Qué dice la Biblia sobre el manejo de las emociones? Qué importante porque creo que tal vez la Biblia no tiene un versículo específico que te dice, tienes que hacer A, B, C y D. Nos encantaría a veces que nos diera un A, B, C. Pero sí nos muestra, por ejemplo, que muchos de los escritores de la Biblia, muchos de las grandes personas que vemos retratadas ahí, incluyendo al Señor, no ignoraban sus emociones. No. Las expresaban. Es decir, pareciera que el primer paso de una manera implícita es, presta atención a lo que estás sintiendo. Parece que es importante. Entonces, creo que un primer paso es desarrollar un lenguaje emocional. Es entender cómo, es realmente pensar, ok, me siento enojada, pero ¿qué tipo de enojado? Me siento triste, pero ¿qué tipo de triste? Es un triste de, me siento deprimido y desesperanzado, o me siento triste, decepcionado. ¿Qué es más o menos el matiz de lo que estoy viviendo? Y eso poco a poco me va a ir revelando un poco más y más. Es como quitar esas capas de la cebolla para entender más en su corazón. Y cuánto tiempo le doy vuelta a esa emoción, porque puedo quedarme ahí hasta el punto de deprimirme. Total. Y creo que a veces incluso podríamos cometer el error de una introspección enfermiza, que tampoco es lo que el Señor nos llama hacer. Hay un momento, hay un tiempo para todo, dice la palabra. Entonces, hay un tiempo para meditar en cómo te sientes, pero también hay un tiempo para escuchar lo que el Señor dice y permitir que afecte cómo me siento y que me vuelva a Él. El Señor me quiere enseñar cosas a través de lo que siento, pero también me quiere consolar. ¡Qué rico! ¡Qué cosa más linda! O sea, no hay nada más lindo que recibir el consuelo de Dios. Y lo triste, don Sixto, es que cuando yo digo eso, muchas de las personas que nos escuchan no tienen idea de cómo luce eso. No saben cómo es que Dios te consuele. ¿Cuál sería el error de las emociones cuando yo digo, es que usted me provoca, usted me produce a mí la tristeza? ¿Cuál es el error en ese abordaje? Que, qué pregunta, usted me provoca ira, es que por su culpa, yo le grité, por su culpa, yo no estaría, no. Tú sientes y eres responsable como te sientes. No puedes estar culpando a la gente, o sea, simplemente no puede ser. Ahora, las cosas a tu alrededor, sin duda alguna, son influencias. Ellos te pueden influenciar, son cosas que se están moviendo alrededor tuyo, que te producen y sacan. Pero, fíjese que yo tengo esta taza que está acá, que tiene agua. Si yo empiezo a, le quito la tapa y la empiezo a mover, ¿qué se va a salir de la taza? Por supuesto, sale agua. Entonces, yo puedo estar quieta, o puedo estar en movimiento, pero en el fondo, las cosas que están a mi alrededor, lo que mueve, ¿verdad? Mi taza, mi corazón, al final lo que va a salir es lo que está en mi corazón. Como dice el Señor también, ¿verdad? Mis palabras hablan de lo que abunda en el corazón. Entonces, tenemos que reconocer que esto no es así como tan responsabilidad del otro. Yo siento lo que siento y soy responsable de cómo actúo a partir de lo que siento. Guau, entonces son dos cosas diferentes. Yo siento lo que siento, eso viene per se, lo siento. Pero cómo actúo es responsabilidad de mi carácter, de mi madurez. Pues, airados, pero no pequeis, ¿qué quiere decir? Claro, podemos sentir. Ajá. Y pueden haber cosas que yo, inicialmente, no estén bien motivadas. Ajá. Pero la diferencia entre la persona sabia y la persona que es necia, Ajá. Es que el sabio deja un espacio entre lo que siento y lo que actúo o digo. Ajá. Es decir, tal vez no tengo el tiempo en el momento, pero trato de alguna manera de que en ese momento, reflexionar qué pasó, por qué me siento así. Esto viene de mi santidad, de las cosas que Dios dice que son verdad. Por ejemplo, veo que hubo una injusticia en, 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 en otro, en un hogar de otra, de otra familia. Ajá. Y me duele ver, tal vez, a un niño sufriendo las, las secuelas de esa injusticia. Yo tengo derecho a enojarme. Es bueno, es necesario que esto me enoje. Ajá. Pero una cosa es, voy a ir a gritarle a estos papás que están haciendo esto. Y otra cosa es, cómo puedo apoyar a este niño y cómo puedo orar por esta familia. Wow. La reacción es muy diferente. La emoción sigue siendo la misma. Ajá. Pero la reacción es, hace, hace una gran diferencia. En tu libro hablas de que las emociones pueden revelar esa área oscura de nuestros corazones. Hablemos de esto. Por ejemplo, los fariseos se enojaban con Jesús, pero lo que estaban revelando era la oscuridad de su alma. Y Jesús les dice, ustedes son sepulcros branqueados, que a todo el mundo le exigen normas que ustedes no cumplen. ¿Cómo yo puedo utilizar mis emociones para crecer como persona? Yo necesito entender poco a poco en la presencia del Señor y invitar al Señor a que me hable y me muestre cómo mi corazón está desalineado con el corazón de Dios. Es decir, si yo estoy, por ejemplo, soy una persona muy quejumbrosa e irritada todo el tiempo. Creo que hemos hablado mucho del enojo, tal vez hay otras emociones pecaminosas como la envidia, por ejemplo. Creo que la envidia poca, no diría yo que es una emoción neutral. Una emoción pecaminosa. Tú no deberías sentir envidia y si la estás sintiendo es porque algo está mal. La envidia no es algo bueno. Nunca. Entonces, a veces esta idea de que todas las emociones son neutrales y todas son válidas. Un momento. Podemos decir que está bien que la sintamos y podemos parar para ver qué está pasando. No vamos a juzgarnos los unos a los otros. Pero hay algunas emociones que no tienen como mucho lugar en el corazón de un creyente. Pero bueno, digamos que siento envidia y me siento este enojo y esta cosa de que esta persona tiene algo que yo no tengo. Y esta es como una combinación de cosas que sentimos cuando sentimos envidia. Bueno, yo voy a la presencia del Señor y le digo, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tengo envidia? Y tal vez el Señor te dice, Ale, ¿crees que si tienes eso vas a ser feliz? Eso que esa persona tiene es algo que tú estás valorando y lo estás valorando tanto que de pronto ya estás dispuesta a pecar y a vivir en esa envidia con tal de obtenerlo o de reclamarme que no te lo he dado. Entonces, como ves, esa es una oportunidad de lidiar con algo negativo cuando yo estoy reflexionando de qué es lo que está detrás. ¿Qué es lo que está motivando? Las preguntas que nos hacemos, hay muchas preguntas muy buenas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si no tengo algo? ¿Qué pasa o qué es lo peor que me puede suceder? Eso empieza a revelar las cosas que yo anhelo, aprecio, valoro. ¿Y qué pasa cuando no están? ¿Cómo reacciono? Todo eso me ayuda a entender qué estoy poniendo por encima del Señor. Y el Señor siempre, yo siempre digo, Dios nunca te revela un pecado en tu vida sin una invitación. Nunca. Él nunca lo hace sin una invitación. Y la invitación para el que no cree en Cristo es, ven a Cristo. Él te va a sanar. Él va a curar tu corazón, ¿verdad? Pecaminoso y herido. Y la invitación para el creyente es, ven a Cristo. Y Él te va a mostrar su belleza. Y vas a anhelar ser como Él y poco a poco te va a transformar. Necesitamos pulir nuestro carácter, entregando a Dios el manejo de nuestras emociones. Nuevamente, como empezamos esta entrevista, ¿qué pasa si yo me justifico en que yo grito porque todos gritan? Yo insulto porque es lo normal. Todos insultan. Yo traiciono porque todos traicionan. Yo maldigo porque mi mamá siempre maldecía. Me quedo viviendo una vida como si fuese víctima de la sociedad. O sea, ¿cómo transformo el oírme a mí mismo, el saber cómo reacciono, para yo mejorar como un discípulo de Cristo? Creo que nadie dice eso que usted está diciendo usualmente de una manera consciente. Eso está en nuestra, o sea, como más en nuestra parte, menos consciente. Son como creencias y cosas que yo traigo. Y entonces no estoy dispuesto a cuestionarme a mí mismo, cuestionar por qué hago lo que hago. Entonces, qué importante empezar con eso. Empezar a cuestionar, ok, esto que hablamos, ¿verdad? ¿Por qué hago lo que hago? Y yo creo que, ¿cómo empezamos a transformar eso? Trayendo eso a conciencia, sin duda alguna. Y al mismo tiempo, quizás suena demasiado espiritual, pero en realidad muy práctico. Pon tus ojos en Cristo. Cuando tú pones tus ojos en Cristo, cuando tú empiezas a estudiar a Cristo y ver su corazón, y empiezas a ver que, mira, yo, Cristo pudo haber respondido con desdén, como lo hicieron los fariseos. Él pudo haber dicho, todos los líderes aquí hablan con desdén. Así que yo puedo hacerlo, porque tengo autoridad. Pero Jesús no lo hizo. Jesús habló con amor. Los valores del reino estaban primero que los valores del mundo. Entonces, clama al Señor y primero pídele, Señor, revelame dónde estoy valorando más lo del mundo que lo tuyo. Y segundo, muéstrame qué tan lindo se ve eso. A mí me gusta mucho, las redes sociales son un problema. Pero hay algo muy humano de las redes sociales. Y es que cuando yo veo gente que admiro en las redes sociales, yo empiezo a aprender de ellos, a escucharlos y a interactuar. Incluso les dejo comentarios. Les mando un mensaje privado y tal vez con suerte me contestan. Empiezo a imaginarme mi vida como fuera, si fuera la de esa persona que yo veo, que admiro tanto. Puede ser un gurú de lo que sea, de dietas, de ejercicio, de matemáticas, lo que tú quieras. Cuando tú pones tus ojos en alguien y empiezas a seguirlo, literalmente en las redes sociales, ¿verdad? Entonces empiezas a maravillarte más de lo que hacen, cómo lo hacen y empiezas a imitarlo. Lo mismo es con Jesús. Cuando tú empiezas a seguirlo y a conocerlo y a meditar en él y a leer los evangelios tratando de conocer su corazón. Y clamas al Espíritu para que te lo muestre y te transforme, el Señor va haciendo esa obra. Hay cosas prácticas, ¿verdad? Como leer la Biblia, orar, como mencioné, estar consciente. Todas estas cosas son cosas prácticas muy importantes. Pero sin Cristo se quedan cortas. Exacto. Hay un concepto hermosísimo como fruto del Espíritu Santo que habla del dominio propio. Pero el dominio propio pareciera, en algunos momentos, mal interpretado de anular mis emociones. ¿Cómo hago yo para conectar mis sentimientos y ayudarme a desarrollar dominio propio? ¿Cómo ligar las dos cosas? Yo creo que es una confusión que tenemos con respecto a qué significa tener dominio propio. Entonces yo le pregunto a quien nos escucha. Para ti, ¿qué significa lo que dice la Biblia de que el fruto del Espíritu Santo es dominio propio? Piénsalo por un momento. Ponle pausa a esto si quieres y piénsalo. ¿Cómo lo definirías? Yo creo que el problema es la definición. La definición es, nada se sale de control. Todo siempre está bien. No voy a pecar. Tengo control de no pecar. En el momento no voy a hacerlo. Voy a retenerme. Pero yo no creo que eso es únicamente lo que el dominio propio significa. El dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio. Y me falta creo que alguno. Pero bueno, ya lo conocen, están gálatas. Entonces, el dominio propio que es más completo y que revela más el corazón de Jesús es la persona que está en intimidad con el Señor, como el Señor, que estaba en intimidad con Dios, con su Padre, y está trabajando y pensando y reflexionando en sus propias acciones, orando para que el Señor actúe y empezando a tratar de decir, mira, esto no lo voy a hacer así la próxima vez. Me estoy dando cuenta que esto no estuvo bien. Y entonces ahí tú empiezas a ejercitarlo como que estuvieras entrenando. Yo soy súper fan de hacer ejercicio y estoy jugando un deporte nuevo que requiere muchísimas cualidades. Yo necesito mover mi raqueta de cierta manera. No puedo simplemente pegarle así, no tengo que hacer terminar siempre, terminar de esta forma, ¿verdad? Porque le quiero dar un efecto a la bola o ese tipo de cosas. Cada vez que voy a jugar, yo voy pensando, voy a ir y necesito terminar mi golpe. Necesito terminar mi golpe, necesito terminar mi golpe. ¿Y saben cuántas veces, en qué porcentaje lo logro? O sea, el 30% porque soy nueva en trabajar en eso. Y hoy me salgo frustrada pensando, uy, pero ¿cómo es posible que yo sé que tengo que trabajar en esto? Y no lo hice. Estando tan consciente, incluso apenas voy a empezar un rally, se me olvida en el momento. Porque automáticamente hago lo que normalmente hago. Pero no es lo mismo que hace un mes. Hace un mes eran 20%. Hace tres meses era diferente. Entonces, el dominio propio se ejercita tal cual. Y tal vez la próxima vez vamos a meter la pata otra vez, pero menos. Menos. Y esa es la gracia de Dios. ¡Guau! ¿Cómo ligar la ecuación que expones en tu libro sobre eventos que vivimos que nos causaron un efecto traumático? Eso va a despertar dentro de nosotros emociones, a veces heridas o reacciones negativas frente a algo. Porque alguien me abusó, me agredió, me lastimó. ¿Cómo yo manejo esas emociones heridas en el cristianismo para decirle a Dios, aquí estoy? ¿Cuándo yo puedo manejarlas y cuándo debo de acudir a ayuda profesional? ¡Qué importante! Porque en verdad, como decíamos, hay influencias en nuestra vida. Y hay cosas que afectan mi corazón. Y aunque yo soy responsable de cómo reacciono, sin duda alguna a veces esas influencias son tan poderosas que es muy difícil pensar diferente y entender qué otro camino puedo tomar. A veces venimos desde una niñez, por ejemplo, personas que han experimentado experiencias, pero espantosas con la gente que los debió haber cuidado. Cosas que nunca debieron haber pasado y que sería horrible mencionar. Entonces crecen, por ejemplo, con una sensación de necesito protegerme de los demás. Yo no puedo ir a la iglesia, no puedo ir a ningún lado. No quiero porque en cualquier momento me van a herir. Y entonces viven una autoprotección que, por ejemplo, lo hacen muy ermitaño y dicen, no, yo necesito protegerme. O tal vez empiezan a hacer relaciones, pero de pronto apenas alguien se está acercando demasiado, hago algo para que esa persona se aleje. Para que antes de que me rechace a mí, mejor lo rechazo yo. Son cosas inconscientes. Son formas que estoy actuando que me están protegiendo de salir herido. Entonces, mis emociones, estoy protegiendo mis emociones y tratando de no sentir cosas que tienen mucho sentido por la experiencia que tuvo. Ahora, hasta cierto punto, el Señor quiere consolar esto, claro, por supuesto. Y hasta otro punto también, yo soy responsable de cómo actúo y de seguir creciendo y aprendiendo sobre eso. Entonces, depende de la gravedad de lo que yo he vivido. Así depende de qué hacer, cómo actuar. Y ojo, que lo que es grave para mí no es lo más grave para ti. O sea, tal vez los dos, ahí tenemos dos hermanos que tuvieron un papá súper exigente que les reclamaba cuando no se sacaban un 10 en los exámenes. Y uno de ellos se convirtió en un gran profesional que aprendió mucho sobre la importancia de estudiar y gracias a mi papá que me empujó a hacerlo mejor. Ahora es una persona que vive muy funcionalmente con respecto al éxito y tal vez lo aprecia mucho y todo bien. Mientras que el otro tal vez vive frustrado y enojado y resentido con su papá porque su papá le reclamó tanto y nunca fue suficiente para él. La respuesta es diferente a pesar de que sea la misma familia. Es interesante. ¿Por qué? Porque cada persona es un universo. Está configurada de maneras diferentes. Entiende las cosas distintas y la interpreta diferente. Entonces, el trauma no es, ah, pero eso que le pasó a usted, eso es un trauma tipo 1. Ah, pero es un trauma tipo 10. No estamos hablando de tornados que tienen tipo 5 y tipo 1 y uno más grave que el otro. No. Es para mí y mi experiencia y cómo lo estoy viendo en mi vida en el día a día que yo tengo que empezar a determinar, ok, creo que no puedo salirme de esta forma de actuar solo. Lo he intentado, he pedido consejo, he orado y aún así encuentro que esto me está produciendo muchísimos conflictos internos o externos. Entonces, en esos momentos quizás es un buen momento para decir, ok, tal vez necesito un poco de ayuda de ojalá una persona creyente que ama a Jesús, que conoce la Biblia, pero también comprende de estrategias que me pueden ayudar a cambiar mi forma de pensar y actuar. Y esto lo necesitamos todos con una alta dosis de humildad. Dice que yo crezco cuando tú ejerces tu don, cuando me expongo. Y para yo exponerme necesito una alta dosis de humildad, de decir, no puedo. Y esto, para los hombres, lo necesitamos. Es decir, yo tengo que salir de mi aislamiento y de esa frase de yo puedo, no sé cómo hacerlo. Y pedir a Dios que nos ayude y que el Espíritu Santo venga a revelarse a nuestras vidas. Vamos a ir a la intimidad del matrimonio. Hay una esposa que se queja de todo, hace drama de todo. ¿Qué le dice el esposo o qué debe hacer el esposo para contribuir al crecimiento espiritual de ella y a mejorar el ambiente en casa? Es importantísimo reconocer, y esto lo hablamos en un episodio anterior, que cuando estamos viviendo emociones muy fuertes, no pensamos con claridad. No podemos razonar cuidadosamente, y esto está demostrado en el cerebro. Se ha visto la actividad del cerebro y de cómo mi parte del cerebro, que es más de impulsiva y de autoprotección, y que no piensa racionalmente, se activa en el momento en que mis emociones están activadas. Especialmente las emociones como el enojo, la tristeza, ese tipo de cosas. La frustración. Entonces, ¿qué hacemos? Esperemos a que la persona pueda desactivar eso y volver a un poco su racionalidad y a poder pensar y poder conversar. Es por eso que una pareja nunca, nunca debe de mantener una discusión cuando ambos o alguno de los dos está activado. Entonces, aprendemos primero, porque yo conozco, usted conoce a doña Helen. Usted sabe cuando doña Helen llegó a un punto donde dice, ya no podemos hablar. Tal vez no ocurre muy a menú, pero puede pasar. Especialmente cuando al principio del matrimonio nos pasa muchísimo. Cuando uno ya empieza a notar que el otro está en otro lugar y ya no puedes, entonces, tal vez es mejor decir, amor, creo que en estos momentos no estamos siendo súper productivos. Creo que tal vez podemos parar por unos 20 minutos o 30 minutos. ¿Te parece si nos calmamos los dos un poco y conversamos en un momento? Pero primero, calmarnos para poder hablar bien y entrar en ese acuerdo. Cuando alguno de los dos está activado, decir, amor, en estos momentos siento que estoy ya demasiado molesta y no puedo hablar. Paremos por un momento, sí. Y a veces eso quiere decir esperar el día siguiente. A veces esta idea de que no se ponga el sol en nuestro enojo, la gente lo toma literal, de que es que no puedes nunca, nunca irte a dormir con un conflicto pendiente. Pero eso ni siquiera está en un contexto de las discusiones, primero que nada. No está en un contexto de discusiones matrimoniales, ni de discusiones en general. Lo que está hablando ese pasaje es, no dejes que tu molestia y tu enojo se alargue a un nivel de que se produce raíz de amargura. Ese es el problema. Pero si a veces necesitamos parar para volver a retomar cuando estamos más calmados, eso va a ser mucho, mucho más útil. Entonces, un acuerdo como pareja, que por cierto, todas las discusiones de pareja deberían de alguna manera llevarnos a buscar acuerdos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Y a veces más de uno, en una sola discusión. Entonces, uno de esos acuerdos que nos mantiene sanos es decir, ok, paremos un momento cuando vemos que alguno de los dos está molesto. Y cuando alguno dice, cortis, como decimos en Costa Rica, ¿verdad? Paremos un momento, cortemos un momento, podemos volver a retomar cuando estamos listos. Y ahora sí, sentémonos y conversar. Es más, si te activas otra vez, toma un cortis otra vez. Es necesario, ¿verdad? Se llama tiempo fuera. Pide usted tiempo fuera. Ese tiempo fuera para recomponer el equipo, establecer una nueva estrategia, renovar las fuerzas entre nosotros y tranquilizarnos sobre esto, tranquilizarnos. Pero quiero llevarte a otra escena de las mujeres. Este es de las mujeres. Es que yo le digo a usted y yo le expreso lo que siento y usted se queda callado. ¿Qué hacer con el que se queda callado y no exprese emociones? Bienvenido a mi mundo. Mi esposo, que es espectacular, un esposo maravilloso, lo amo con todo mi corazón, es ese tipo de hombre. Y ha sido así a lo largo de los años, pero ha ido evolucionando. Primero, yo personalmente le he dicho lo que yo quisiera. Y no se lo he dicho a forma de reclamo o de culpa o de enojo. En algunos momentos le he dicho, amor, a mí me gustaría que cuando yo llego y te digo esto, que tú me puedas escuchar y que me puedas como mostrar la compasión que necesito. No necesito que me digas cómo arreglar las cosas si no quieres. Y además, si no te pregunto, no necesito en realidad. Pero a veces siento como que estás en otro mundo. A veces me parece como que no me estás escuchando. Entonces, me gustaría tal vez que me hagas preguntas. Entonces, llegué muy molesta porque un cliente me dijo esto. Y que vos me digas, ¿en serio? ¿Qué le dijiste vos? ¡Guau! ¿Y cómo te sientes con respecto a eso? Entonces, con solo que me hagas un par de preguntas, ya para mí eso me ayuda mucho. Entonces, a veces es bueno expresarle a tu esposo lo que necesitas. Pero eso sí, de nuevo, palabras clave. En amor, en un momento amoroso, adecuado. No reclamarle en el momento, es que usted no me hace caso, ¿por qué no me escucha? Yo no le importo. No, o sea, es un temperamento diferente y está bien. A veces nos conviene. A veces es bueno. Una persona que me balancee un poco, ¿verdad? Y esto ocurre también con esposos hacia la esposa. No es solo con las mujeres, pero bueno. Pero sí, cuando podemos expresar lo que necesitamos y le decimos al otro, lo coacheo de qué es lo que yo necesito, podemos llegar a un acuerdo. Muy bien. Creo que no pasa solo en tu casa. Creo que pasa en la mayoría de los hogares. Y ha ido aprendiendo, eso es lo bueno. Todos hemos ido aprendiendo. No es fácil. No sé por qué al hombre nos cuesta más expresar nuestras emociones. Puede ser nuestra crianza. Y esto me lleva a las creencias. ¿Cuánto las creencias de los roles de así somos los hombres o las mujeres son así, van a afectar el manejo de nuestras emociones? Pero absolutamente son influencias poderosas, poderosas. Y yo no estoy muy segura de por qué los hombres son tal vez menos expresivos en ese sentido o tal vez les cuesta tanto. Tengo mis teorías y creo que podría tener que ver con la crianza machista que puede haber, por supuesto. También creo que hay un gran temor en el hombre que viene de Génesis. Y es esta idea de que, de dominar o la mujer quiere, ¿verdad? También dice la palabra, ¿verdad? Que va a querer estar un poco como en esa, en mi interpretación, dominar también al esposo. Y creo que la naturaleza del hombre, según vemos en la palabra, es el deseo y el anhelo de poder lograr cosas para su familia, para Dios, de proteger, de ser el fuerte. Y las emociones, a pesar de que parecieran ser que la idea de ser vulnerable emocionalmente me hace débil. Pero ser vulnerable en el lugar correcto y en el momento correcto podría ser más bien una de las características y fortalezas más grandes que un hombre puede tener. Porque ese hombre puede decir, yo puedo expresar cómo me siento, pero eso no, como Jesús lo hizo. Y puedo llorar como Jesús lo hizo. Pero voy a ser fuerte en el sentido de, voy a buscar la fortaleza del Señor para actuar en, sí, como debo de actuar en esa situación. Entonces, eso es como un paréntesis ahí que creo que es importante. El manejo de las creencias con las que nosotros crecimos, por ejemplo, nos dijeron, los hombres no lloran. No exprese, nunca exprese tristeza delante de los demás porque eso es debilidad y que puede ser un dicho en la casa. ¿Cuántas de estas creencias deben seguir dominando mi vida o cómo yo puedo aprender a superarlas para poder tener una vida, llamémoslo, más normal? Donde yo pueda ser emocionalmente sano, donde pueda expresar mis emociones bajo el control del Espíritu Santo, pero que me permita disfrutarlo y no que me sienta castrado por mis creencias. Las creencias y la forma en que fuimos criados son influencias poderosas en nuestra vida. No podemos ponerlas a un lado tan fácilmente. Es como el terreno donde fuimos creciendo y lo que alimentó quién soy. Y tiene cosas muy buenas y otras cosas no tan buenas. Con suerte, una persona con una familia muy linda son cosas más buenas que otras y otras no tanto. Pero la realidad es que la manera en que yo veo a mis padres modelar las emociones y cómo ellos me dicen que debo de actuar cuando algo me duele, cuando algo es difícil. ¿Por qué se estresa tanto? Eso no es para tanto. No exagere, ¿verdad? Por ejemplo, eso puede dejar un impacto que te hace pensar, uy, cada vez que siento algo intenso estoy exagerando. Y la realidad es que yo necesito en todo momento, ya sea porque viene de mi familia o cualquier otra razón, la verdad, a lo largo de mi crecimiento o de mi ambiente incluso actual, yo necesito buscar lo que dice la palabra y pensar, ok, señor, ¿qué dices tú? Es verdad que estoy exagerando. Y al buscar, ¿verdad? Como precisamente hablo en el libro, vemos que en realidad las emociones, esa no es la manera en que el señor actúa con nosotros. Tú no ves al señor nunca decirte, Sixto, qué necio. ¿Por qué te sigue doliendo esto? Deberías de superarlo ya, o sea, ha pasado un año. No, el señor está ahí presente y te dice, yo estoy contigo todos los días de tu vida. Cada día tiene su propio pesar. Entonces, preocúpate por ese día y ahí estoy contigo. Entonces, pareciera ser que él nos da guía de cómo ir navegando esto, pero tampoco nos castra ni nos dice, hey, no sientas esto, está mal. Por lo general. Por eso es importante validar las emociones de nuestro cónyuge, de nuestros hijos. Enseñarles a llorar a nuestros hijos. Enseñarles a interpretar sus emociones. Que ellos desarrollen las herramientas y sobre todo el señorío de Cristo para poder interpretarse correctamente. Y esto es clave. Una de las cosas que dices en tu libro es pensar en lo que piensas. Hablemos de esto. Sí, es interesante porque por lo general, tal vez no siempre, pero por lo general, nuestras emociones surgen de cosas que yo pienso. Surgen de cosas que yo estoy incluso rumiando y entonces de pronto me pongo muy ansioso. Tengo una persona que amo mucho, que me ha tocado acompañar en medio de terminar una relación. Es una persona que ya está en sus treintas más adelantados y se ha guardado para el señor todos estos años. Y esta persona con la que terminó es una persona creyente, súper linda, maravillosa, pero por las razones que sean, no funcionó. Y esta persona ha estado viviendo un duelo por, si no semanas son meses. Y la última vez que hablé con ella, me dijo, Ale, yo sé que me vas a decir que que necia, pero es que yo la verdad es que te voy a decir lo que realmente siento. Yo me siento mal porque yo sé que Cristo debería ser suficiente, pero yo de verdad quisiera volver a esta relación. Yo quisiera que esta persona me dijera, volvamos, quiero estar contigo. Y me siento demasiado mal porque yo debería estar contenta, mi contentamiento no es suficiente en Dios y ta, ta, ta. Y yo dije, yo lo que le dije fue, a ver, Fring, tú no estás haciendo, tú no estás deseando algo pecaminoso. Este hombre no es casado, este hombre es un hombre creyente, es un hombre bueno. Tú estás deseando algo bueno que es una relación duradera y quizás un matrimonio. Son cosas buenas que estás deseando. Entonces, no te sientas mal por este duelo y te sientas acusada porque no lo has superado. No, Cristo puede ser suficiente y al mismo tiempo el duelo puede estar ahí. ¿Por qué? Porque no estás en el cielo. El único lugar donde Dios promete que ya no vamos a tener lágrimas, ni vamos a tener sufrimiento, es en la eternidad con Él en su presencia, en la nueva creación. Aquí en este mundo ustedes tendrán sufrimiento y aflicción. Entonces, a veces pensamos, pero ¿cómo es que la aflicción está aquí? Si yo debería estar bien o yo debería tener suficiente fe. Estamos haciendo una conexión que creo que no es bíblica en el fondo. Y eso es peligroso porque produce a personas, primero, que le tienen miedo a estar tristes. Entonces, pasan evitando la tristeza como del lugar y entonces más bien viven ansiosos para evitarlo. Sobreprotectoras, tratando de hacer y hacer y hacer, ¿verdad? Para que todo salga bien. Cosa que no puedes hacer, no puedes controlar. O personas que lo viven y lo viven en silencio. Porque si lo dicen en su iglesia o si lo comparten con mis hermanos en Cristo, lo que van a recibir es un levántate y adelante y ten fe y algo está pasando y muchas otras cosas más. Y ese no es el llamado del Señor para el cuerpo de Cristo. ¿Qué ocurre si no puedo distinguir mis emociones? No sé por qué estoy triste. Creo que hay que pensar, primero, si tal vez no estoy reflexionando muy bien de lo que está ocurriendo alrededor en mi vida. Y no solo eso, sino cuánto tiempo he venido quizás soportando, usamos esa palabra, o viviendo, soportando suena como algo horrible, pero digamos, viviendo ciertas cosas. Por ejemplo, una persona que está en burnout o en quemado, como decimos, sea agotado del trabajo, ya no quieren ir al trabajo, se siente que aunque es un trabajo bonito y todo, no aguanto más, no lo soporto. Me siento asqueado, me siento demasiado triste, no quiero estar ahí. Pero el burnout sucede mes tras mes tras mes tras mes, repetidas veces. No estás durmiendo bien, no te estás alimentando, o te saltaste ese fin de semana de ir con tu familia a hacer algo porque tenías que hacer más trabajo. Y así se va acumulando un montón de cosas que cuando tú empiezas a ir para atrás, tú dices, oh, un momento, claro, o sea, el cuerpo no aguantó y mi mente y mi corazón tampoco. Entonces, a veces puede suceder eso. Otras veces simplemente tengo tristeza porque quizás hay temas orgánicos sucediendo en mi cuerpo. Entonces, podría ser desde una temporada específica donde tengo problemas hormonales, por ejemplo, donde tengo problemas con la tiroides, digamos, o puede ser una situación de depresión clínica donde necesito ir a ver a profesionales que me ayuden a pensar si necesito complementar esto con la ayuda de alguien que me ayude a vivir mi vida y a repensar bien cómo estoy enfrentando las cosas difíciles o incluso la posibilidad de un medicamento. Esas son cosas que yo necesito evaluar sin temor, sabiendo que el Señor nos dio esos recursos para su gloria. El problema es cuando los usamos solo para eso, o sea, solo vamos a eso. Y no hemos trabajado primero, ¿verdad? La reflexión, el invitar al Señor, el compartir con mi comunidad. O sea, hay un proceso que yo debería de seguir. Y ese proceso es, empecemos con lo poco, para luego ir avanzando con cosas que tal vez son más radicales, por decirlo así, o más fuertes, que necesito para poder funcionar. ¿Qué ocurre cuando a mí me diagnosticaron que soy bipolar y que yo voy a necesitar por mi descomposición interna este medicamento siempre, pero me siento muy bien ahora, y entonces yo quiero dejar la medicación porque yo ahora tengo la fe suficiente para dejar la medicación? ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Cuando pensamos en enfermedades psiquiátricas, pensemos bipolar, pensemos trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno de ansiedad serio, ¿verdad? Personas que, por ejemplo, no pueden salir de la casa porque si no tienen ataques de ansiedad o de pánico. O sea, estas son situaciones que creo que hay que ver caso por caso. No es sabio decir, ah, todos los bipolares deberían de estar tomando litio, ¿verdad? Que es uno de los medicamentos que se le da al bipolar. O todas las personas que tienen ansiedad necesitan medicamento de ansiedad. No necesariamente, pero tenemos que ser sabios e ir analizando caso por caso y viendo. A veces hay situaciones donde tal vez me siento mejor y puedo decir, quiero tratar de ver si puedo, con la ayuda del profesional médico, si puedo dejar el medicamento. Pues la realidad es que los medicamentos tienen sus efectos secundarios, que no se hablan mucho. O sea, desde la pérdida de libido, desde deprimirte más, o muchas otras cosas más pueden suceder, que no te lo dicen, ¿verdad? O sea, usualmente pensamos que la pastillita simplemente te va a quitar el ansiedad, pero no. O sea, hay ciertas cosas importantes que hay que considerar, pero a veces hay que medir costo-beneficio. Si yo no puedo funcionar, necesito y tener que lidiar con esos efectos o tal vez no tenga efectos. Pero el punto es, yo necesito consultar con mi médico. Y necesito ver si esto es algo posible para poco a poco ir viendo si puedo hacer una desconexión con el medicamento. Y si veo que no se puede, no se puede. O sea, tomar medicamento psiquiátrico no es una vergüenza, ni es un fallo emocional, ni espiritual. Dios no está enojado ni está decepcionado. O sea, el Señor te dio ese regalo que hace cien años los creyentes no tenían. Y tenían que lidiar de esto de otra manera y el Señor les proveyó en aquel momento. Ahora el Señor te está proveyendo de esta forma. Entonces, no te sientas mal si tienes que buscar esa ayuda. Nada más asegúrate de que no seas simplista diciendo nada más esto es lo que ocupo ya. Ahora, como dije, tienes que ser, buscar globalmente todas las cosas que necesitas hacer para poder crecer en el Señor en medio de esa lucha y al mismo tiempo trabajar para tu salud. Como lo estás diciendo en tu libro muchas veces, cuando yo he visto a personas que han pasado aún situaciones que requieren medicamento y se han acercado a Dios. Y están buscando su rostro, están disipulándose, están creciendo, están aprendiendo a conducir sus emociones, sus pensamientos. Yo encuentro un equilibrio maravilloso en sus vidas y he visto personas salir adelante. Pero como ha dicho Ale, usted y yo necesitamos la guía de personas profesionales que estén a nuestro lado y nos orienten, principalmente si hemos sido diagnosticados, donde hay una descompensación interna que requiere de un medicamento. Pero como ha dicho nuestro profesional, no se rinda. Ahora, me surge una pregunta para terminar esta conversación. ¿Cómo acompaño a una esposa, un esposo, un hijo que se ha deprimido? Que está metido en un vacío donde no sabe cómo salir, donde las cortinas no se abren, no quiere bañarse, no quiere alimentarse. ¿Qué debo de hacer? Esto podría ser toda una reunión que podríamos hacer, porque sí, es una conversación tan, tan compleja. Hay muchísimas cosas que pensar con respecto a eso y lo sé por experiencia propia, porque mi esposo ha sufrido de depresión casi que desde que nos casamos. De hecho, tomaba medicamento cuando lo conocí y yo no tenía idea en esos momentos de qué significaba lo que me estaba diciendo cuando decía, tuve depresión y tomo medicamento. Entonces, es un lugar muy doloroso porque te sientes tan impotente, porque tú quieres, es como que los padres, ¿verdad? Uno quisiera que los hijos siempre estén bien y a veces los ve sufrir y uno dice, pero quisiera poder ir y hacer, arreglar esto. Pero al mismo tiempo ha sido una oportunidad para depender del Señor y esperar en el Señor. Pero para ser más cortos en la respuesta de esto, y quizás nos podemos extender más en otro momento, primero que nada, busca comunidad y ayuda para ti y para tu pareja, para tu esposo o esposa. O sea, no puedes vivir esto solo. El Señor nos puso en un cuerpo para que los que lloran también tengan otros que lloran conmigo, para que nos alegremos con los que se alegran, para que nos apoyemos. Y especialmente me encanta lo que dice la palabra sobre el cuerpo que tiene miembros más débiles. Lo que dice es, a los que son más débiles, cúbranlos como las partes del cuerpo más débiles. Es decir, nosotros cubrimos ciertas partes del cuerpo que son más delicadas, más privadas, y las protegemos. Y esa persona es como esa parte débil del cuerpo. Y está cumpliendo un propósito. El propósito es enseñarte, como me enseñó el Señor a mí y me sigue enseñando, a amar como Cristo ama. Esa persona tal vez no me está dando mucho en estos momentos. Tal vez no tiene todo lo que yo quisiera o que conocí cuando la conocí. Tal vez esto es otra persona y no es mi esposo o mi esposa con quien yo me casé. Pero el amor de Cristo, que fue para mí, fue un amor donde Él no recibía nada de mí. Y aún así me amó. Entonces yo he aprendido a amar. ¿Y cómo lo sé eso? Estando, sentarme a la par de Él, llorar con Él, preparar su desayuno, su comida, estar segura de que está alimentándose lo mejor que puede. Animarlo a que una meta hoy podría ser que te bañes. Esa va a ser una buena meta. Buscar hermanos y hermanas que estén orando y clamando por nuestra familia. Personas que vengan y lo visiten y que sepan lo que está pasando. Que oren por Él, que lo acompañen, que lo distraigan, que lo saquen de la casa. Y me den un descanso. Es de verdad, pero es decir, en el fondo es que esa persona no esté sola. Mira, creo que eso es una de las cosas más importantes. Es ver cómo el Señor me está mostrando su amor a mí y cómo ese río de agua, de agua que fluye, esos ríos de agua viva que fluyen de amor de Él hacia mí, yo los pueda expandir a mi pareja y amarlo como ellos necesitan. Puedo preguntarles qué puedo también hacer por ellos. ¿Qué necesitan de mí? ¿Cómo les puedo servir? Tal vez una persona me va a decir, necesito que me acompañes a caminar. Si caminamos juntos todos los días, creo que me va a ayudar un poco. O esa otra persona no va a querer caminar de ninguna manera y no es para ella. Entonces, a veces yo también tengo que escuchar al otro de qué es lo que necesita y cómo puedo amarlo mejor. Una de las cosas que Jesús hizo fue validar las emociones de quienes estaban a su lado. Lloró con Marta y María. Él sabía que iba a resucitar a Lázaro. Y muchas veces me he preguntado, ¿por qué Jesús llora? Llora porque siente y vive el dolor de aquellas mujeres que han perdido a su hermano. Y nosotros necesitamos aprender a llorar con el que sufre, aprender a abrazar, aunque no entendamos, aunque no comprendamos, aunque para ustedes sea fácil correr, caminar, ir, en algún momento detenerse, como ha dicho Ale, cocinar un buen desayuno, simplemente abrazar o llorar juntos. Es lo que nos anima, orar el uno por el otro, ayudarnos a leer la Biblia, escuchar la audio Biblia y darnos la oportunidad de acompañar al que está a nuestro lado. Dios no ignora nuestras emociones. Dios valida nuestras emociones y, como ha dicho Ale, hace que nuestras emociones se ordenen al propósito y al plan divino. No te sientas mal si estás pasando un momento triste, angustioso, donde no te comprendes o no comprendes a quien está a tu lado. Lo importante es que podamos refugiarnos en los brazos de Dios y permitirle a Él cumplir la obra que quiere hacer en nosotros. Pudiéramos terminar orando por las familias que hoy puedan estar sufriendo porque no entienden lo que viven o porque no entiende lo que vive el que está a su lado. Por favor. Adelante. Señor Jesús, gracias porque tú eres maravilloso, bueno y nunca, nunca has dejado de ser fiel para mí y para quien sea que me está escuchando en estos momentos. Señor, yo te pido que tú le muestres a esta persona que me escucha y que te necesita, que le muestres que estás ahí, que estás presente, que nunca te has ido y que nunca te vas a ir. Que el sufrimiento es tan difícil y tú lo entiendes tan bien, tú, Señor, que fuiste llamado el varón de dolores. Tú comprendes profundamente. Y no solo eso, esta persona también comprende cómo tú te sentías y eso es algo impresionante. Ahora tienen algo en común, se conocen mejor, son amigos más íntimos, más cercanos, porque han experimentado lo mismo, el dolor profundo que puede cualquier sufrimiento de este mundo traer. Entonces, yo te pido, Padre, especialmente que pueda haber una intimidad especial contigo donde tú sostengas, donde tú consueles y donde tú muestres también lo que estás enseñando para tu gloria. Y te pido, Señor, porque tú nos lo has dicho, que tú sanes, que tú traigas lo que tanto anhela esta persona para tu gloria, Señor, pero lo hacemos con las manos abiertas, sabiendo que tu voluntad es mejor que la nuestra, reconociendo que tú haces lo que haces porque es bueno, agradable y perfecto. Así que, sea lo que sea que ocurra, yo te pido, Señor, que tú le des la fe y la fortaleza de aceptar tu voluntad, pero una vez más, Señor, de seguir clamando como la viuda, una y otra vez frente al Rey, sana, trae la bendición a esta casa, trae tu corazón y muéstranos a todos las bellezas de tu gloria y de tu presencia una vez más día a día. Te pedimos esto, Señor, en tu hermoso y precioso nombre. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Gracias, Ale, por estar con nosotros acá en Enfoque a la Familia. Para servirles. Ha sido un privilegio. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este tiempo donde hemos abierto el corazón, donde nos hemos confesado a nosotros mismos y donde pedimos a Dios que él traiga consuelo, ánimo y que en casa se manifieste su poder, su gracia y nos levante. No te rindas. Él es tu Dios y cuando él termine la obra podrás decir, él lo hizo y yo lo vi hacer milagros. Un abrazo a la distancia. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.